Esa caricatura de Homero que dice Yo no tengo ningún problema Nos hemos sacado la madre el fin de semana Silvia y yo Y hemos producido un comercial que está fantástico En un spot de Truchio Truchio Para que aprendan Para que aprendan realmente Como se hacen los spots Yo no sé hasta cuando nos va a hablar esta historia Veamos el spot Oye Trucho Somos pelados gagonetas ¿Qué ofreces a los jóvenes? Entrada gratis al estadio Pueden chupar cuando quieran Farra hasta que el cuerpo aguante Servicio para que puedan Cerrar la calle y pelotear en paz Y que la vecina a devolver la pelota Sin desinflarla Becas de estudiantiles universitarias Para personas con capacidades especiales Como el Batman El Superman Y el Spiderman Publicidad sin autorizar Código de humor Número 10 Oye 10 Oye habla pues oye 15 10 y 15 son ¿Qué es lo que nos va a hablar? ¿Qué es lo que nos va a hablar?